Como parte de la celebración del Día del Árbol, el Club de Leones de San Ramón fue invitado a participar en la siembra de nuevos árboles en el sector del Laguito, actividad promovida por sede de Occidente y que forma parte de la recuperación de este sector. De acuerdo con los representantes del Club Leonístico, ellos estuvieron en compañía de otros grupos de la comunidad y representantes de varias empresas del Cantón de San Ramón. En su página de Facebook, las representantes de la organización destacaron que sembraron dos jacarandas, con el compromiso de cuidar su crecimiento y así continuar apoyando el proyecto Recuperemos el Laguito. El Museo Regional de San Ramón, ubicado al costado norte del Parque de San Ramón, está invitando a los pobladores de Occidente a participar del Taller de Lenguaje Popular e Identidad Nacional. Esta actividad estará a cargo de Dionisio Cabal, reconocido cantante costarricense, quien impartirá la formación el próximo miércoles 29 de junio a partir de la una de la tarde. Todas las personas interesadas en asistir deberán reservar y confirmar su participación a los teléfonos 2447-7137 o 2511-7103. La entrada a esta actividad es completamente gratuita. Como parte de las celebraciones del Día del Árbol y Mes del Ambiente, la Asociación Administradora del Acueducto de Santiago de Palmares realizó, junto a la Asociación de Desarrollo y el Comité Bandera Azul Distrital, una siembra de árboles. La organización comunicó a través de su sitio en Facebook que la empresa FJ Orlich realizó la donación de 50 árboles nativos. Según los miembros de la agrupación, los colaboradores también realizaron donaciones y venta de café y pan, con lo que se hizo una compra importante de árboles ornamentales y matas para empezar a embellecer los alrededores del Salón Comunal, el Jardín Comunal, en la parada de buses, así como la siembra de especies en la Reserva Peñabruja.